No puede ser Dios mío, la gente de Guillermo Lazo, aquí en Huamote, en la Panamericana E35, me mandan rompiendo el parabris de mi carro, no conforme con lo que en la entrada de mi domicilio, de mi propiedad, no conforme con insultar, con difamar, con ofender, mandan rompiendo el parabris de mi carro. Eso no es democracia, juzguen hermanos ecuatorianos, yo no tengo nada que ver con la política sucia, eso se llama opresión, discriminación, con razón dicen pues váyanse al páramo, si vienen acá esa banda de delincuentes, banda de seguidores de Guillermo Lazo, me mandan rompiendo el parabris de mi carro. Juzguen hermanos ecuatorianos, así no se trabaja la democracia, vamos juntos por la justicia, la justicia contra la injusticia, la inteligencia contra la ignorancia, trabajemos con amor hasta el fin carajo.